Según el último reporte dado por el secretario de salud Harold Durán, no se encuentra ningún herido producto de la explosión registrada en el sector de Pozo 7 en los centros asistenciales de Barranca Bermeja. Al Hospital Internacional de Colombia en la ciudad de Bucaramanga fueron remitidos dos menores de edad quienes resultaron heridos en esta emergencia, uno de 12 años y otro de 7 años. Una menor de 12 años procedente de Barranca Bermeja, víctima de la explosión por gas propano. Esta menor fue trasladada en condición muy crítica con unas quemaduras de segundo y tercer grado de profundidad y con una extensión del 60% de toda su superficie corporal. Adicionalmente la paciente con una injuria aguda pulmonar y posiblemente quemadura de su vía respiratoria. Esto hace que la paciente se traslade inmediatamente a la unidad de cuidado intensivo donde recibe toda la tensión, recibe ventilación mecánica bajo efecto de sedación y todo el manejo del protocolo institucional del paciente gran quemado. En el momento, pese a su situación crítica se encuentra relativamente estable y su pronóstico es muy reservado. Se espera que los menores de edad tengan una recuperación pronta y satisfactoria para que puedan volver a estar con sus familiares en el seno de sus hogares.